Seguramente estemos de acuerdo en que Telegram es absurdamente superior a WhatsApp en un montón de sentidos. Pero si hay uno realmente diferencial, son los bots. Telegram está repleto de bots, algunos más legales que otros, que nos hace la vida mucho más sencilla. Así que coge papel y boli porque aquí vamos con algunos de ellos. Empezamos con TexteS Bot. Sencillito, un bot para hacer text-to-speech directamente a través de Telegram. Simplemente lo agregas, eliges el idioma y luego también te da la opción de elegir entre varias voces. Yo voy a coger esta que es la clásica de Loquendo y ya estaría en este punto. Cada vez que le escribas a este bot, él te enviará un archivo sonoro con la voz que hayas elegido. Siguiente, Converto barra baja bot. Con este vas a poder bajar archivos de YouTube tanto en MP3 como en MP4. Ultrasencillo, escribes MP3 espacio y el link de YouTube del vídeo que quieres y automáticamente te dará un enlace de descarga para que te lo bajes en MP3. ¿Que lo prefieres en formato vídeo? Pues exactamente lo mismo, pero en lugar de MP3 escribes MP4 espacio y el link del vídeo. Número 3, Gamebot. Este mola mucho para tus ratos muertos. Cuando lo actives te dirá que elijas alguno de los chats que tienes disponibles, ya sea un grupo o ya sea algún contacto que tengas en Telegram. Lo seleccionas y aquí podrás elegir entre varios juegos para enfrentarte contra la persona que has elegido. Así que ahí lo tienes, súper sencillo y perfecto para picarte con tus colegas. Siguiente, Andy Robot. Un bot excelente para aprender inglés. Con él vas a poder hacer un montón de cosas, aunque es cierto que algunas de ellas te van a requerir que descargues una app. Pero si por ejemplo quieres jugar a descubrir palabras, mejorar la comprensión sonora, pues tiene una serie de juegos y opciones que van de perlas. Y si no tienes mucho tiempo para esto, también puedes decirle Let's Talk. Para así tener una charla en inglés básico y poder ir mejorando las skills. Por último, bonus. Esto no es exactamente un bot, pero seguro que mucha gente no sabe que existe. Si cuando vas a escribir en Telegram pones arroba gif, puedes elegir una palabra clave para encontrar un montón de gifs disponibles. Esto quizás sí que lo sabías. Pero resulta que si pones arroba vid, te conecta con YouTube. Así que puedes poner arroba vid, espacio y una búsqueda de YouTube para encontrar vídeos como si lo hicieras directamente desde la plataforma de YouTube. Eliges el que quieras y voilà, estarás enviando su enlace sin necesidad de salir de Telegram. Hasta aquí el vídeo, cortita y al pie. Escríbeme en comentarios qué otros bots o trucos conoces y si te ha servido no te olvides de dejar tu like. Por mi parte, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta luego. Chau.